ratón de cuspala aquí con nosotros en el toro guapo de perris california saludos cómo estás mi estimado ratón de jalisco aquí estamos gracias otra vez nuevamente por tu espacio aquí en tu canal y pues aquí estamos ya de regreso vamos a tratar de dar lo mejor edad como siempre y ya tengo ratito sin montar pero cuánto es ratito un mes dos meses tres meses un año dos años y cinco meses de la última monta del año pasado cinco o seis meses porque el año pasado con unas cuatro montas pero hay tranquilón pues no no como y por qué volver a montar pues sinceramente luis traigo esa espinita traigo todavía eso de que todavía puedo pero además que hiciste con los destructores pues exactamente no fue así digamos yo publica en mis redes sociales mi gran regreso quiero montar y todo y pues se dio la oportunidad con ellos otra vez me llamaron y pues la secta le dije que sí que estaba bien que mejor que con ellos no la mala verdad este yo me respeto para todos los ganaderos y más que nada pues para ellos también para menos pues que pues nos da la nos da la confianza y nos vuelve a dar la oportunidad de seguir con ellos y vamos a darle puro para adelante ya sabes cómo es mostrar contra estos destructores o no lo tienes hasta la confianza a ver si hay oportunidad más al rato de grabarlo el mala crianza de la crianza es una monta que es ahí en el pico ribera pico ribera pico ribera fue en el año 2012 donde me tocó montarle ahí pues alma la crianza y que pues fue una monta para mí de las horas y que ha habido muchas edad pero para mí fue una de las que a mí me me atraccó me entiendes y hasta me lo tatué y tengo tatuaje de mala crianza una monta muy muy buena ese día la mala verdad miedo no pues miedo no hay cuando yo nací ya el miedo ya se había repartido se crea no posee sí sí entra un poco nerviosismo no digo que no y pues todo a todos los sin esto yo pienso que nos entra un poco el nerviosismo y el que diga que no la mera verdad mi respeto sea para cada quien pero para todos a todos nos llega un poco el nerviosismo y pues ahora vamos como le como te digo luis este vamos a tratar de dar lo mejor no es fácil pero pues ahora sí que lo que se aprende no se olvida que preparaste hiciste ejercicio de algo no mucho que digamos luis pero si algo algo porque si trabajo de cintura estaba un poquito más gordito está más llenito y me traté de bajar lo más que pude y pues sí sí se logró un poquillo y pues me siento ahorita me siento bien pues vamos a tratar de dar lo mejor para la gente porque aquí fue donde empieza empezamos aquí pues 2011-2012 aquí en el tránsito se llamaba el toro guapo ahora es el toro guapo y pues aquí empezamos y qué mejor que llegar aquí otra vez no aquí a estos terrenos los toros ya sabes cuál te va a tocar hasta ahorita no no he sabido este guapo no más ya los viste ya ya los mire cuál te agradó pues la reta no hay ni a cuál irle prefieres todo chiquito o todo grande pues ahora sí que te voy a decir una de las cosas luis yo soy estándar que me toque pero lo preferencia si toros este poco no tan grande ni tan pequeño pero me entiendes mediano después ese es mi para mí pero como te digo pues nunca sabe uno cuando te lo hacen sorteado nunca sabes que todo te va a tocar entonces ahora sí que vamos a lo que a lo que dios quiera bueno y después de aquí habrá más con destructos y vamos después de esta creo que tenemos el 13 y 14 en texas y vamos para allá también primeramente dios con el favor dios salgamos ahora bien de pie y todo para seguirle porque vamos allá para texas y las que vienen pues las que falten un ratón que haya mucha suerte el día de hoy muchas gracias vamos a seguir con la cámara algún saludo que quieras enviar los ratoncillos como andan pues allá no me andan ellos se encuentran a estar bien grandes si ya están grandes ellos se encuentran ahí en las vegas este salió así queda con su mamá y ellos este pues un saludo pues más que nada para ellos pues se da que yo estoy seguro que se han de sentir orgullosos de mí de una manera o de otra pero un saludo también a mi mamá hasta phoenix arizona también vamos a ir a phoenix arizona el 5 de mayo y pues a ver si le toca a mi mamá nunca me ha nunca le ha tocado mirarme montar en vivo nomás puros vídeos pues a ver si a ver si le invitas págale el boleto no le queda ahí a 20 minutos 15 minutos qué sé yo está cerquita oye la historia de ratón es muy grande muy amplia no muchos amigos y también muchos enemigos en el camino donde sea lo dice es como todo pero pues antes yo sí me ponía como tú por tú a responder a la gente de que este que al otro que fue que vino pero ya últimamente ya yo me pongo ver las cosas digo ya se bajó el acelerador ya 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 eso ya pasó ya y todo en mi momento de que para todo me entiendes pero ahorita ya y ahorita ya ya todo está bien gracias a dios he mirado todavía comentarios ahí últimamente de que nada que ese huella no sirve que se voy a esto no pasa nada yo lo que hago hasta el contrario y viejo es donde hay que demostrar motiva a seguirle echando ganas para demostrarles y me gusta ahora sí que callarles la boca con hechos así ha sido de ser y así es de que vamos a darle para adelante a ver qué sale mi luis suerte de ratón ratón de cuspala jalisco sabes que te estimamos y que hemos compartido mucha historia ya dijo mi luis gracias otra vez por tu espacio en jaripeo de las ellas de luisa ánimo arre lulu arre lulu saludos ruido viviendo rosado ruido puro viejo todo va a gave traigo hueón no aquí viene el de cuspala jalisco le dicen el granavive señores y señores se va a meter y se metió en el profundo y aquí viene la dulce detracción de los instructores y más que bonito un ratón que empieza abajo la batalla a la vuelta a la vuelta hay guerra el ratón el dulce quien la gana el ratón el dulce la batalla se van a ganar el celebrador aquí viene el de Juspera a Jalisco le dicen el ratón señoras y señores se va a meter y se metió en profundo y aquí viene la dulce detracción de los instructores y el más que bonito un ratón que empieza abajo a la vuelta la batalla a la vuelta a la vuelta a la vuelta que hay guerra hay guerra el ratón el dulce quien la gana el ratón el dulce quien la gana la batalla de los van a ganar el ratón ¡Sasco! ¡Sasco! ¡Sasco!